Vamos a comenzar con esta información. En el puerto de la Libertad, los pescadores artesanales se ven afectados ante el pronóstico de mar picado. Algunos incluso han optado por guardar las lanchas y las atarrayas y buscar otras alternativas para ganarse el sustento diario. Impacto fuerte de las olas. Y bastante viento. Es el ambiente que se percibe en la costa salvadoreña, como advirtió el Ministerio de Medio Ambiente de Condiciones de Mar Picado, desde hoy y para los próximos días. El fenómeno genera el riesgo de vuelco de pequeñas embarcaciones. Consciente de ello, hoy, don David Vides, quien se gana la vida en el puerto de la Libertad, no salió a pescar. Decidió quedarse dando mantenimiento a sus redes de pesca. Asegura que en sus más de tres décadas de dedicarse a la pesca, ya ha vivido situaciones complicadas en alta mar. He vivido momentos difíciles en el mar, sí. Pero gracias a Dios, el Señor los ha guardado y nunca he tenido un percance de qué lamentarme. Cuando hay advertencias del ministerio, las medidas que nosotros tomamos son no salir. Y si en veces salimos, trabajar aquí a la costa, no enmararnos, porque allá es un poco más peligroso. Y el fuerte oleaje es evidente acá en la zona costera. Esto, por supuesto, también genera riesgo en los turistas, ya que según el Ministerio de Medio Ambiente, existe la posibilidad de la formación de corrientes de retorno. Ante esto, existen algunas recomendaciones que usted debe tomar si piensa visitar las playas de nuestro país. No, pues que acá tengan el llamado de todos los guardavidas, ¿verdad? Y pues que siempre estén con precaución y si vienen con niños a la playa, siempre tenerles cuidado, ¿verdad? Tenerlos siempre a la vista y pues que disfruten la estadía en el Puerto de la Libertad. Ante esta situación, el Ministerio de Medio Ambiente mantiene vigilancia desde el pasado 11 hasta el próximo 17 de agosto y pidió a la población prestar atención este 14 y mañana 15, días en los que se observará esta condición debido al paso de una tormenta tropical. Algunos turistas también decidieron no ingresar a la playa para evitar riesgos. Bueno, pues hay que tener mucha precaución, más que todo salvaguardar la vida, ¿verdad? De cada uno de nosotros. Se ve que está bastante fuerte, entonces no es mejor evitar. Entonces, si vemos nada más y esperamos a que todo calme y luego pues regresamos. La rapidez del oleaje será entre 20 a 60 kilómetros por hora tanto en aguas poco profundas como en la zona profunda, cuando el valor típico es de 35 kilómetros por hora. Mientras que la rapidez del viento oscilará entre 32 a 44 kilómetros por hora en aguas poco profundas y 44 a 48 kilómetros por hora en las aguas profundas, cuando el valor típico es de 15 kilómetros por hora. Es por eso que es importante que cuando visitemos la zona costera, estemos atentos ante cualquier situación que ponga en riesgo nuestra vida. Ricardo Grijalva para Tele2. Y ante este escenario existen algunas recomendaciones para evitar percances en las costas. Por ejemplo, evitar la pesca artesanal es una de ellas. Si va a realizar actividades turísticas, hágalo con mucha precaución. Tampoco debe ingresar al mar bajo los efectos de bebidas embriagantes y sobre todo, estar atento a las condiciones climáticas.